Desde que el hombre de Mesoamérica observó las aves, quiso tener alas para volar. Se fascinó con la fantasía de sus diseños, el brillo de sus plumas de colores, su textura y suavidad. Con sentido místico creó el arte plumario para encontrar la magia, el secreto, el rostro de la divinidad. El siglo XV vio llegar a los hombres del otro lado del mar y algunos, con sensibilidad y respeto, compartieron la búsqueda y aprendieron el arte plumario para expresar su propia espiritualidad. Con imágenes de la pasión, de sufrimiento y de dolor, del concepto de su religión y también con cuadros más profanos y costumbristas. Las plumas de águilas, quetzales, patos y guacamayas vivieron simbólicamente el sincretismo espiritual. Dos culturas, dos espiritualidades y un arte. El arte de unir plumas en un vuelo, con lo sagrado, con lo divino. Conaculta.